preparamos caldo verde muy sencillo y fácil de hacer vamos a agregar un poco de agua esperamos que hierva mientras tanto vamos a pelar papa vamos a agregar dos tipos de papa blanca y papa amarilla la papa amarilla es para que quede un poco más espeso nuestro caldo vamos a lavar y cortar en cortes pequeños y reservamos también nos disponemos ya a deshojar las hojitas de la hierbabuena para preparar nuestro caldo lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a llevar a la licuadora a licuar vamos a agregar un poco de ajos ahí para poder licuar si es opcional si ustedes decían lo pueden agregar también vamos a agregar quesillo huevos cuando ya el caldo esté listo cuando la papa ya esté lista cocinada y agregamos los huevos y el quesillo rectificamos la sal y eso sería todo así de sencillo y fácil bueno a mi estilo si usted tiene una manera diferente de preparar pues excelente no se olviden de apoyarme con su like y su compartición y de seguirme si quieren ver más vídeos bueno este fue el resultado así nos quedó tenía un olor y una pinta excelentísimo así que les repito que lo preparen ya que es muy sencillo muy económico y muy fácil de preparar servimos y como pueden ver el colorcito sale un poco diferente es porque agregamos bastante quesillo y buenos ahí estábamos ya sirviendo para poder degustar nuestro caldito disculparán por las fallas técnicas y pues gracias por su apoyo infinito nos vemos en el siguiente vídeo